¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy pues tenemos un chiste, un chiste muy especial pero antes, antes que nada quiero felicitar a todos los niños, a todos los niños del mundo así como también a todas las personas en general porque yo sé que todo el mundo lleva un niño adentro y más las mujeres que están embarazadas bueno, antes tuvieron un hombre, pero ahora un niño adentro que... y hay que celebrar, hay que celebrar con un chiste, con un chiste bonito de niños aprovechando el día de hoy, 30 de abril, que es el día del niño oye, como aquel niño que llega con su papá, 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 llueve al zoológico ay, mijo, ¿cómo te llevan al zoológico? Está cerrado ahorita papá, llueve al zoológico bueno, pues ya, lo llevaron al zoológico al niño y ya andaban ahí entre un león viviéndolos dice el papá, hijo, quiero que vayas a llegar con los elefantes y me digas a ver cómo le hacen oye, llega el niño y le dice, papá, papá, ¿cómo hacen los elefantes? ¿cómo, mijo? ¿le hacen? dijo, no, hacen aguadito así grande, como no, muy bien culero no, hizo, no, así hacen no, mijo, no, que como hacen los sonidos oye, pero los niños, ¿cómo son los niños? oye, en eso llegan a la zona, compa, donde hay unos zorrillos papá, que raro, pinche salgo con zorrillos oye, dice, papá, papá si, 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 nos llevamos un zorrillo no, mi hijo, ¿cómo te hace llevar un zorrillo? papá, yo quiero un zorrillo y es como los niños, cuando quieren a ver papá, yo quiero un zorrillo ¿cómo te hace llevar un zorrillo? papá, yo quiero un zorrillo no, ¿cómo no nos vamos a llevar un zorrillo? mi hijo dice, aparte como no lo vamos a llevar el zorrillo, como lo vas a sacar de ahí, donde te lo vas a llevar, pues que mi mamá lo agarre y se lo ponga en medio de la palma, que se lo metan de las piernas aquí en la palma dijo, no mi hijo, vale re feo dice, pues que se aguante el zorrillo, que se aguante no hay pedo, nos lo llevamos a la casa recuerden sean felices, rían rían de la vida porque hoy es una ayuna, y motivos para sonreír hay mucho, felicidades a todos los niños y a ver que día me prestan a su chiquito para que juegue con mi mocoso ok, les mando besos el día del niño viviértanse